La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días a investigar y empezamos a estudiar los signos de formación y empezamos a explicarles que la forma tradicional no era más adecuada. La tradición está muy bien, pero ahora mismo hubo unos cambios importantes en la sociedad, en el clima, en la forma de vivir y en todo, que conlleva que la sida se haga de otra forma. Aquí los dispositivos de madera que había antes pues hay que ir dejándolos un poco a un lado, hay que trabajar un poco más la temperatura, la sidra y la manzana se trata de forma diferente, no hay que que haya que mallarlo con batidora, hay que seguir mallándolo como antes, pero que tiene que cambiar el sistema de fabricación y lo entendieron y la gente lo está haciendo bien básicamente por eso. Pues con muchas razones, vamos a ver, la madera todos sabemos que aporta y algo que aporta la madera tiene la parte buena y la parte mala, porque aporta lo bueno y aporta lo malo, entonces un tonel que aporta bueno siempre de madera tiene ese toque de madera agradable, un tonel que aporta malo te destroza la sidra, entonces en casa hay tonelinos pequeñinos, difíciles de lavar, difíciles de mantener, entonces todo eso que quedaba ahí era de un año para otro, de mi padre para mí o algo y cuando me llegaba a mí, el tonel estaba hecho una pena, pero como dio con el sidra alguna vez pensamos que le van a dar bueno siempre y no ya sí, entonces el aceno de sidra tiene la ventaja de que ya es más limpio, no aporta, pero no aporta ni bueno ni malo, entonces lo bueno del aceno de sidra es que la comodidad y que no te aporta nada malo. Bueno, a ver, tiene un tope, yo creo que ahora ya están bien casi todos, la gente cambió mucho los agares en casa y los toneles y todo y está bien, ahora hay un poco la suerte. Hoy tenemos una preselección, una preselección que claro, al ser tanta cantidad de participantes tenemos que hacer un montón de eliminatorios con muchos curados porque no va a probar 70 botellas, un curado de 5 personas, porque tenemos que sacarlos en carretilla, entonces lo que hacemos son, cogemos 6 curados de 5 personas y van eliminando cada uno 15 o 15 botellas que corresponden y luego de ahí hay una semifinal y de esa semifinal salen los 12 que van a la final, el domingo, en la plaza de la Junta de Amianza. Los premios podéis verlos en el cartel, ya lo tenéis ahí, que son unos premios buenos, curiosinos, un trofeo y 400 euros para el primero, 2.500 corchos, una cena para dos personas, para el segundo, un trofeo de 200 euros, una máquina de escasear y una cena, el tercero, aquí lleven un premio todos, los 12 que van a la final lleven premio. También había que comentar la dificultad que tiene el ir a hacer esos eliminatorios, el que la gente pruebe. Esos eliminatorios empezaron siendo un problema porque hacer eliminatorios para tanta gente no encontramos gente muy preparada para hacer esos eliminatorios, entonces empezamos un año sin y uno no, hacer un cursín de formación, de orientación y de unificar criterios para eso, para ese curado. Es decir, curado que ahora mismo prácticamente todos son los mismos participantes los que prueben su sidra y eso suena un poco raro pero nadie en contra la suya. Prueben la sidra, valoren y de ahí sale el doble. Que la gente sabe de sidra, no mucho, pero que la sidra que va para la plaza de Ayuntamiento de Yebuena, eso está garantizado y contrastado durante 14 años. Porque el domingo el curado y allí hay un curado un poco más experto, que tienen llagaderos, que prueben la sidra y reconocen que la sidra es de muy buena calidad. No, porque nosotros, más bien al contrario, agradecemos a la voz que hace desde la Asociación Mejero de la Sidra Tradicional. Porque, Pablo, el juez es tan bien, el teatro que va a abrir con la manzana y con la sidra, y tenemos que apoyar, si lo sí, porque así que, todos los eventos sidreros que se hagan. En este caso, además, un tema tan tradicional y tan ubicado, tan herraigado en los pueblos, en los llegares, y que además contribuyen, estoy segurísima, a fomentar la cultura sidrera, que es tan muy empresaria que es tan vista. Y casi más bien, al contrario, va a decir nosotros que hay una asociación que, con la que podamos colaborar, que hace un esfuerzo imaginable por, año tras año, llegar a esta organización. Y animar, por favor, a que vengan a ver la invitatoria de hoy, la selección, porque ahí van a ver, de verdad, como queda de vida, como es todo el proceso para que lleguen esas decisiones a... a decirles, que no se puede decir sí, para que lleguen esos llegares a la plaza. Y encantados también de acoger esa final desde el final, como no podía ser de otra manera, que también se encarga de manejar la asombrería, y estamos ahí para colaborar en todo lo que necesiten. Bueno, pues nada, en octubre ya nos vemos con los tres mejores viajares de cada complejo de Asturias. Gracias. 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 Gracias.